Volvimos, acá estamos en nuestro último bloque de Arte Espetáculos con dos entrevistas para compartir con ustedes. Primero vamos a compartir la charla que tuve con el actor y cantante argentino, cantautor y actor, Nicolás Pols, que estuvo haciendo un show en la semana. Es un placer siempre charlar con él. La primera vez que charlo con él en persona, las charlas anteriores fueron virtuales, así que acá está la entrevista para compartir con ustedes. Bueno, Nico, me pone muy feliz tenerte en persona después de muchos Zooms. Por fin, por fin nos conocimos personalmente. Muy contento de estar acá de nuevo. Tu quinta venida probé. Mi quinta venida a tocar y sí, y espero que sigo pensando y queriendo que sean de las primeras porque quiero venir más y más y más. ¿Te tocó también experiencias distintas porque viniste a cantar, pero también con tu programa, hiciste entrevistas? Sí, y vine. La primera vez que vine fue en el año 2000 con un grupo con el que yo tocaba, pero era baterista ahí. Cuatro años. Tocamos acá en Asunción, tocamos en San Bernardino, y después pasaron muchísimos años hasta el año pasado o el anterior, ya no me acuerdo, en donde a partir de ahí hicimos un montón de veces de viajes seguidos y todos a hacer programa de televisión, pero al mismo tiempo también a tocar, aprovechar los viajes y hacer las dos cosas. Qué maravilla. Bueno, pero remontemos un poquito al tiempo. Hablabas de que tenías tu grupo baterista. ¿Hacían también canciones de Cure, verdad? Mirá, el primer grupo que yo tuve se llamó El Extranjero, donde tocaba batería, y El Extranjero era por un tema de The Cure que está basado en el libro El Extranjero de Albert Camus. Tocábamos algunas canciones de The Cure, después vino un grupo que se llamó Las Cuatro Estaciones, con los que grabé mi primer disco, después vino otro grupo que se llamó La Terminal, con el que vine aquí a Asunción, después vino Cuarto Espacio, grabé dos discos, después vino Horizonte, grabé otro disco, y después empecé a grabar mis discos solo. Y eso es lo que estoy tocando en estos días por acá. Y el año pasado, sí, el año pasado, grabé la música para una obra de teatro de The Cure que se llamó El Malentendido, también de Albert Camus, una obra que se dio en Buenos Aires, y eran todas versiones de canciones de The Cure. La pueden traer también acá. Hay muchos fanáticos de The Cure en Paraguay. Bueno, es una obra de Mariano Stolkiner, el director, que es un director argentino, amigo mío de toda la vida, y fue el que me invitó a hacer la música, versiones de canciones de The Cure, para esa obra. Divina la obra, divina. Bueno, la verdad que venga por acá, también la obra. Ojalá, ojalá. Bueno, y está con el público de Paraguay, como ya viniste a tocar tus canciones, y bueno, hoy también estás para eso. Cae, además con Karin, con Karin que es un gran músico paraguayo y una excelente persona. Yo estoy encantado, porque me gusta mucho, ya me pasa, que voy de repente a España, toco con un pianista español, ahora vuelvo a España y toco con unos músicos también españoles, vengo a Paraguay, está Karin. Tener músicos que saben mis canciones, entonces, no solo compartir con esos músicos, sino también, de ese modo siento que entro más en conocer músicos de cada uno de los lugares, ¿no? Karin es un músico extraordinario, exquisito, una persona amorosa, con quien estamos entablando una buena amistad, y encantadísimo, siempre está dispuesto a hacer música. Sí, es maravilloso, pero que es bueno también que ya sea como algo estable, cada vez que vengas que ya lo puedas, vas a contar también con él. Totalmente, y a veces, mientras exista la posibilidad de que otros músicos se puedan sumar por cuestiones de gente, eso, sumar músicos. La vez pasada cuando vinimos, no solo toqué con Karin, sino que Marcelo Ortigosa se sumó, había conocido a los chicos de Pura Hey, que me invitaron a tocar a un concierto en Jazz Cube, y durante la mitad del concierto ellos me invitaron, subí con Karin, tocamos, y después subieron ellos, toqué con ellos, entonces eso, como ir entrelazando con músicos de distintos lugares. Claro, y que después cuando también vayan ellos a Argentina, por ahí vos también los introducís allá a los escenarios. Exactamente, de eso se trata para mí, de unir fuerzas y amor por la música y de retroalimentarnos. Totalmente. Bueno, ¿cómo va este año? Ya estamos prácticamente a más de la mitad del año, ahora estás en Paraguay, dijiste que te ibas a España, pero ¿cómo sigue tu año? Y también el programa, ¿va a continuar? El programa de entrevistas que está en Linda. Bueno, sí, el programa sigue con Productora 30, estamos haciendo muchas cosas, una es embajadores, buscando destinos nuevos, empezar a viajar también por la Argentina, lo que vinimos a hacer acá, que también estuvimos en Uruguay, pero también, ¿por qué no viajar a otros países de otros continentes? Con Productora 30, el año pasado empezamos a hacer un programa de entrevistas a músicos que se llama Interior, que fue de modo audiovisual, en nuestro canal de YouTube que es Interior-Bajo Entrevista, están esos capítulos, y este año empezamos en la segunda temporada a hacer el programa, lo mismo, Interior, pero en Radio Nacional, que es AM870 en la Argentina, empezamos hace dos meses, estamos muy contentos, un programa de una hora de encuentros con músicos, conversaciones, escuchar música, los músicos tocan, y eso también es una producción de Productora 30, y muchas otras cosas, ahora se estrenó una serie de televisión que yo hice en Mendoza, se estrenó una película en Brasil que filmé hace dos años, una película brasilera. Esa vamos a poder verla en una plataforma. Esa ya está, se estrenó en cine en Brasil en febrero, pero ya está en Netflix, se llama Apasionada, Apasionada, o Enamorada, creo que la tradujeron, en Netflix, después ahora filmó una película, Lo malo del amor se llama. En Argentina. En Argentina. Después me voy a España porque estoy haciendo varios documentales y me voy a presentarlos a España y aprovecho y voy a hacer un concierto y después vuelvo y empiezo con una serie a comienzos de noviembre hasta marzo. Imparable, imparable, Nico. Muchas cosas y también grabando músicas nuevas y sacando canciones, ahora estamos terminando una canción nueva donde Fabiana Cantilo está como invitada, cantamos juntos, también trabajando trabajando en otro disco junto a Manuel Estrada y Facundo Cilione que son de Argentina, de Jujuy y de Mendoza, de tres zonas de Argentina. Ya habíamos hecho un disco juntos en vivo en el CSK que es el Centro Cultural Kirchner en Argentina. Ese disco, ese concierto se grabó y se dio publicado pero ahora vamos a hacer un disco de estudio juntos. Bueno, Nico, un placer de verdad, yo ya te dejo porque sé que tenés una agenda muy apretada, ojalá que sigas viniendo mucho a Paraguay y que el concierto de hoy sea un éxito y que el siguiente y el siguiente y el siguiente también. Así es, voy a venir cada vez más seguido. Gracias. Gracias. Y para terminar vamos a hacer un viajecito virtual hasta Hollywood, porque la semana pude charlar con la actriz y cantante estadounidense barra peruana defendiendo ahí sus raíces latinas y hablando un perfecto español. Isabela Merced es una joven actriz que ya lleva años de carrera con grandes películas en Hollywood compartiendo con grandes directores y grandes también artistas ella es una de las protagonistas de la película Alien Romulus que ya llegó a las salas de cine del mundo y también por supuesto de Paraguay de la mano de Film Magic así que compartimos con ustedes la charla que tuve con ella. Hola Isabela, bienvenida a Paraguay todavía virtualmente, ojalá en algún momento pueda tenerte acá en persona. Hola Lucía, linda, mucho gusto. Bueno, el gusto es mío, antes que nada felicidades de Isabela, tan joven y una carrera tan espectacular, tantas películas, contame cómo te sentiste cuando recibiste el guión de la película y el ok de que iba a ser parte de esta importante saga. Guau, gracias, me encanta tu energía, bueno, me emocioné mucho, de verdad, porque, bueno, también me di cuenta que Fede, a través de la película y fue obvio que tengo que ser parte de esta película también como fan de la franquicia, me emocioné mucho y cuando me enteré que iban a usar todos efectos practicales, también con marionetas y filmando cronológicamente, de verdad, fue un privilegio y me siento muy, muy emocionada porque creo en esta película, creo en mi elenco, creo en mi director y también mi director de fotografías, mexicano, súper talentoso, Galo Olivares, creo que es un combo increíble. Claro, aparte, bueno, como sabemos que naciste en Estados Unidos pero tus raíces son muy fuertes, peruanas, verdad, sos también peruana, entonces, ¿cómo fue trabajar con latinos en una película estadounidense? Sí, bueno, tengo que agradecer a mi mami porque ella es la razón que tengo ese amor para mi país y, bueno, traigo eso y en cada película que yo hago, creo que se nota que es latina y yo soy la primera peruana en esta franquicia y eso es un honor, de verdad, pero sí, y también poder hablar español con el director en Hollywood, que me dio notas, me dio notas en español, eso nunca suceda, fue como nuestro propio idioma secreto y porque nadie entendió, entendió, por lo menos, bueno, Galo sí, pero mi elenco siempre me miraba como que, ¿qué dijo? ¿qué dijeron? ¿qué dijeron? O sea que sí hablaban en español entre ustedes, me encanta. Sí, 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 fue muy lindo y eso nunca, nunca sucede, de verdad, es muy especial. Güey, ¿qué fue lo más complicado? Porque justamente contabas que, bueno, que habían como, estaban las marionetas, los efectos especiales, bueno, todo lo que implica hacer una película de ciencia ficción de esta envergadura, entonces, ¿qué fue lo más complicado? Bueno, por ejemplo, para mí, yo simplemente tenía que esperar hasta que la marioneta estaba lista, ella es un diva, pero, pero, de verdad, el equipo detrás de las marionetas, ellos tienen casi cinco películas de Alien en su resume, ellos ya tienen mucha experiencia y fue súper cool poder mirar eso y entender qué partes funcionan así en diferentes maneras y, bueno, como actriz fue increíble también porque se siente su presencia, ese monstruo siente sus, ves sus uñas o el reflejo en sus dientes, de verdad, súper cool y también construyeron todos esos sets también en persona, casi un spaceship adentro de un soundstage, fue increíble, wow, contame, bueno, vos sos muy joven pero seguiste la saga, viste todas las películas de Alien, no, sabes que yo fue un late bloomer, de verdad, yo vi mi primera película de Alien cuando yo tenía como 20 años y de allí vi todo el resto de las películas y me encanta Prometeo, de verdad, yo soy fan de Prometeo, aunque no es muy popular, yo creo en esa película, sí, a mí también, Bank of Ass Banner, increíble y yo creo que David en esta película, David Johnson también, es muy increíble, yo creo que él, van a van a, todo el mundo lo va a amar, porque, ay, no puedo decir por qué, pero sí, te lo juro que sí, lo van a amar. Me encanta, vos sos divina, estaría horas hablando con vos porque tu carrera es apasionante, tenés toda también la parte de la música, algún día nos sentaremos a tomar un café, a charlar una entrevista larga, nos queda solamente unos segundos, quiero que aproveches este espacio para invitar a la gente de Paraguay para que vaya al cine a verte, a vos y a todo ese lengo maravilloso. Sí, sí, bueno, hola a todos, soy Isabela Merced y quiero invitarles personalmente a ver la película Alien en cines, te lo juro que tienen que ver la película en cines porque es más increíble y si no van a tener FOMO y eso no es correcto, entonces, ven a ver la película en cines, vale la pena y los quiero mucho, gracias por tu apoyo. Gracias a vos, muchos éxitos en todo lo que haces y gracias a toda la gente que nos dio esta nota. Besos. Gracias Lucía, gracias por tus preguntas y tu energía, fue muy linda. Hasta acá llegamos hoy con nuestro programa del 18 de agosto, espero que hayan pasado un lindo, una linda parte o primera parte del domingo, también un lindo sábado, un lindo día del niño, que estés muy bien y quiero agradecer mi vestuario, mis calzados de hoy, comenzamos con los calzados que son súper cómodos, súper pláticos y lindos, que son de Visano, Bazar San Martín, la ropa es totalmente de Rincón de Buenos Aires, que van a encontrar en el primer piso del Shopping Villamorra, un beso gigante de la familia de Rincón de Buenos Aires y cerramos con los aros que me encantan, se usan mucho, ahora está como en tendencia la gotita, es de El Oro y el Moro de Planta Baja del Shopping Villamorra también. Muchísimas gracias por acompañarnos, si Dios quiere, nos vamos a encontrar de vuelta el día de mañana lunes en el espacio de Arte Espectáculos en el noticiero con Carlos Martini y el próximo domingo de vuelta por acá. Chao, chao. 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 Chao.